Música Ferrol aprobó y su presupuesto para 2021 que supera los 86 millones de euros con el voto en contra del Partido Popular. Además, la ciudad continúa en fiestas y ayer los ferrolanos y visitantes disfrutaron con la música de bandas locales. Buenas noches y bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol. Hoy es jueves 26 de agosto. En titulares, otros asuntos de interés. El Ayuntamiento de Ferrol aprueba de forma definitiva un presupuesto que supera los 86 millones. Convocada la trigésima edición del concurso Galicia en Foco que impulsa el club de prensa de Ferrol. Desde mañana se pueden reservar entradas para los conciertos de Tanshugueira, Semilladoiro y Neda. Valdoviño celebra este domingo su tradicional ceirón con más de 40 puestos. Ferrol aprueba de manera definitiva el presupuesto de 2021 que supera los 86 millones de euros. El Pleno de la Corporación Municipal celebró esta mañana la sesión correspondiente al mes de agosto. En el punto 1 se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 27 de mayo. En el punto 2 se dio cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y sus delegados en el periodo comprendido entre los días 19 de julio y 16 de agosto. En el punto 3 se dio cuenta de la renuncia de la concejala del Grupo Municipal de Ferrol en Común, Siana López Penedo, y declaración de vacante. En el punto 4 la propuesta de aprobación de facturas. Se aprobó con los votos a favor de PSOE y Ferrol en Común y la abstención del PP y del BNGA. En el punto 5 la propuesta de resolución de las reclamaciones presentadas al presupuesto para el año 2021 y la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2021, plantel y demás anexos. Se aprobó con los votos a favor del PSOE, Ferrol en Común y BNGA y en contra del PP. La primera votación resultó empate, 12 a 12. En la segunda votación, también y con el voto de calidad del alcalde Ángel Mato, se aprobó el punto, quedando aprobado el Presupuesto Municipal 2021, que asciende a casi 87.000 euros. Las fiestas de Ferrol apuestan por el talento local. Las fiestas de Ferrol continuaron ayer con un programa para todas las edades. Así, a las 7 y media de la tarde tuvo lugar la puesta en escena de A Música das Buguinas, de Mamá Cabra. Se trató de un concierto didáctico dirigido a un público familiar. A través de la historia de Roque, un niño que vive en Moeche, los asistentes fueron descubriendo la música tradicional, sus instrumentos más característicos, así como el atuendo y la importancia de que un pueblo cante. Finalizado este show, llegaron a la Plaza de Inferniño los conciertos de Fit the Pet y Band 74, bandas que demostraron que Ferrol Terra está sobrada de talento. Los recitales no fueron seguidos por mucho público. Esa fue la única pega. Aparece arrancada de cuajo una fuente en la Plaza de Amboaje. En la mañana de hoy, una fuente de las de Beber, que se ubican en la Plaza de Amboaje, concretamente al lado del Parque Infantil, apareció fuera de sitio, como arrancada de cuajo. Fuentes policiales consultadas esta tarde no supieron determinar si se trató de un eventual choque de un vehículo en la zona, como teoría plausible, o si se trata de otro acto vandálico en la ciudad departamental. El Club de Prensa de Ferrol convoca la trigésima edición del certamen Galicia en Foco para elegir la foto o fotorreportaje del año 2020, entre aquellas imágenes que hayan sido publicadas en medios de comunicación a lo largo de ese año. Con las fotos y fotorreportajes seleccionados se montará una exposición que tendrá carácter itinerante por diversas ciudades y villas de Galicia y se elaborará un catálogo para dar a conocer y difundir la obra seleccionada entre las fotos presentadas. Dado que en esta edición Galicia en Foco alcanza el 30 aniversario de su puesta en marcha, desde el Club de Prensa de Ferrol entienden que el mejor homenaje que pueden rendirle a los fotoperiodistas que a lo largo de la existencia de este certamen contribuyeron a documentar fotográficamente una parte importante de la historia de la sociedad gallega reflejada en los diferentes medios de comunicación, puede tomar cuerpo en un catálogo especial de la exposición conmemorativa de esta efeméride y que muestre parte de la riqueza documental de todos y a la que su participación en Galicia en Foco fue contribuyendo. Al certamen podrán concurrir los fotoperiodistas con un trabajo de tema gallego relacionado con Galicia. Las fotografías deberán estar publicadas en medios de comunicación, papel o digital, de cabeceras reconocidas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Se crean dos apartados de participación, foto del año y fotorreportaje del año, pudiendo concurrir solo a uno para un único premio de 1.000 euros. Cada fotografía se enviará con su ficha individual debidamente cubierta que se podrá descargar en el enlace de la web del Club de Prensa de Ferrol. El plazo de recepción finaliza el 25 de septiembre a las 2 de la tarde. Narón comenzó el seguimiento a los participantes de la campaña de compostaje casero. El Ayuntamiento de Narón comenzó la pasada semana el seguimiento puerta a puerta a los participantes en la campaña municipal de compostaje casero, con el fin de que las personas usuarias desarrollen correctamente esta técnica, tengan la oportunidad de resolver dudas y reciban el oportuno asesoramiento por parte de personas técnicas especialistas en la materia. Esta campaña se destinó a la participación de 100 vecinos del municipio que recibieron los correspondientes medios materiales para la elaboración de compost de forma totalmente gratuita. El concejal de Servicios Sociais, Iván Santalla, recordó que a través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Narón busca una mejor solución para los residuos orgánicos generados en los hogares, al mismo tiempo que procura evitar la deposición de restos vegetales de podas en los contenedores o en la vía pública, con las ventajas que esto supone. Baldoviño pide la retirada definitiva del proyecto del Parque Eólico Badulaque. El Ayuntamiento de Baldoviño dispone ya del informe técnico con los alegatos que presentará el proyecto del Parque Eólico Badulaque. La Junta de Portavoces daba ayer el visto bueno al documento que firmarán el conjunto de los integrantes de la corporación local y al que se podrán adherir los vecinos con su firma en la Casa Consistorial. El texto aporta cerca de una docena de argumentos para reclamar el rechazo del estudio de impacto ambiental y de la solicitud de autorización administrativa del proyecto y reclamar su retirada definitiva por la incompatibilidad con los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos presentes en el área de afección del proyecto. A lo largo de 14 páginas, el informe aporta hasta 11 argumentos para sostener la oposición al proyecto del Parque Eólico presentado por Enel Green Power, que como apunta, incumple abiertamente las disposiciones del Plan Sectorial Eólico de Galicia sobre la incidencia ambiental, en particular acerca de la protección de los núcleos rurales. En esta línea sostiene el Ayuntamiento que en puntos de Vilaboa y Valdoviño el proyecto no cumple la distancia mínima de 500 metros exigida desde los aerogeneradores a las líneas de delimitación del suelo de núcleos rurales, urbano o urbanizable sectorializado. Y va más allá, indicando que la poligonal del Parque Eólico incluye, fuera de toda lógica, terrenos con la clasificación de suelo urbano. Cita este domingo en Valdoviño con el recuperado Feirón. Valdoviño despide agosto con la celebración del tradicional Feirón mensual. La cita, un atractivo extra para acercarse al municipio este domingo 29 de agosto y pasar una mañana de compras, se desarrollará, como viene siendo habitual, en la esplanada ubicada frente a la conocida Casa Joselito, en la Puerta del Sol. El mercadillo, organizado por la Asociación de Mujeres Rurales María del Mar Becerra, con la colaboración del Ayuntamiento, contará con hasta 40 puestos de los más variados sectores. Así, habitualmente nos faltarán stands, donde comprar moda, calzado, productos de la huerta y de alimentación en general, así como artesanía. El Feirón, que se recuperaba este verano tras el parón registrado a causa de la pandemia, ha vuelto con fuerzas renovadas. Desde el Ayuntamiento invitan al vecindario y a los turistas a acercarse al mercadillo y animan además a aprovechar la visita para disfrutar de la oferta hostelera de la zona. Las entradas para los conciertos de Tanshugueira sin Villadoiro en Neda se pueden reservar desde mañana, viernes. El Ayuntamiento de Neda informa de que mañana, viernes, se activará, a partir del mediodía, en la página web ataquilla.com, la reserva de invitaciones totalmente gratuitas para los conciertos programados en el Paseo Marítimo de Neda, en el marco de la Noite de Bolos y de la Festa do Pan. Se trata de los espectáculos de Tanshugueira sin Villadoiro, dos grupos imprescindibles de la actual escena folk del país que tendrán lugar el primer fin de semana de septiembre. Los dos conciertos contarán con un aforo limitado, 300 plazas en el primero y 400 en el segundo, y se podrán reservar hasta un máximo de cuatro entradas por persona en asientos individuales, por pareja o en grupos de tres. Tanshugueira serán las protagonistas de la Noite de Bolos que se celebrará el sábado día 4 a partir de las 9 y media. Y por su parte, Milladoiro, toda una institución en el folk del país, recala en la Festa do Pan el domingo 5 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde. El veterano grupo está inmerso en la gira 40 Anos desde Maeloc, en la que hacen repaso a sus mayores éxitos a lo largo de las cuatro décadas que ya han pasado desde la publicación de su primer disco. Las pandereteiras do Saíme, un hombre orquesta y xoampadín y compañía actuarán este viernes en San Sadurniño. El programa itinerante Axunta da Noite llega este viernes a su fin en San Sadurniño. La piscina polideportiva acogerá a partir de las 8 de la tarde la última aceita de una serie de eventos cargados de música, magia y humor que comenzaron el verano pasado y que prosiguieron en este 2021, con el objetivo de llevar actuaciones a todas las parroquias en un formato adaptado a las restricciones sanitarias. Para la despedida, el Ayuntamiento invitó a las pandereteiras do Saíme, al Hombre Orquesta Che Orquestra Pantasma y al Grupo de Voces encabezado por xoampadín. El aforo está ya casi completo. Quien quiera hacerse con una de las pocas entradas que quedan debe llamar al 616-332-919 o mandar un correo a agustin.perez.sansadurnino.gal. El Ayuntamiento de Cedeira destina 18.000 euros a la compra de ordenadores para el alumnado de las familias con menos recursos. La Junta de Gobierno de Cedeira acaba de aprobar las bases de una nueva convocatoria de ayudas para garantizar que los niños y niñas de las familias con menos recursos cuenten con el ordenador y demás equipamientos necesarios para el desarrollo del curso escolar. Según explicó el alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, el Ayuntamiento reservó una partida de 18.000 euros para la compra de este material. Con estas ayudas, el Gobierno local quiere garantizar que todos los alumnos de Cedeira, desde infantil hasta el nivel universitario, cuenten en la casa con el equipamiento necesario para seguir una clase o realizar actividades en línea, sin perder el hilo y sin quedar atrás por la falta de capacidad económica de su familia. El plazo de solicitud de las ayudas durará 20 días y se abrirá a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia. Se informará oportunamente a través de la web del Ayuntamiento y del canal Cedeira Informa. Y vamos ya con lo que nos depara el clima. La de mañana será una jornada más con Galicia bajo la influencia de las altas presiones y algo de aire frío en capas altas de la atmósfera, fuente de inestabilidad. Con esta situación se esperan cielos con pocas nubes por la mañana, creciendo nubes de evolución por la tarde que darán lugar a chubascos tormentosos en el interior. Habrá nieblas costeras en el litoral atlántico localmente persistentes. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. En la zona de Ferrol se esperan 17 grados de mínima y 29 de máxima. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, excepto en el litoral norte donde soplarán moderados de componente este. El Ayuntamiento de Ferrol aprueba de forma definitiva un presupuesto que supera los 86 millones. Convocada a la trigésima edición del concurso Galicia en foco que impulsa el club de prensa de Ferrol. Desde mañana se pueden reservar entradas para los conciertos de Tanshugueiras y Milladoiro en Neda. Baldoviño celebra este domingo su tradicional ceirón con más de 40 puestos. Y esto ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 9. Cuídense y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!